Yo sé que ya ha muerto la fe que inspiraba mi lírico canto de gloria y amor Yo tengo desierta de sueños el alma y llevo el invierno sobre el corazón O al doblar sus tallos los pálidos lirios llorando la ausencia creadora del sol Así ya he doblado mi frente y el mío sabiendo que todo pasó entre los dos No sé por qué vienen del hondo pasado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!